Señoras y señores, a partir de este momento comienza este programa que se llama Así tocaba Leonor. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes, buen miércoles para todos. Bienvenidos a Así tocaba Leonor. ¿Cómo estás, Agus? Excelente. Mano a mano de nuevo. Buenas tardes. Mano a mano de vuelta. Mano a mano hemos quedado. Mano a mano. ¿Qué sería el mano a mano? Mano a mano. Mano a mano, con ganas ahí. Excelente, excelente, perfecto. Cortando la semana, hay muchas cositas, así que bien, bien. Se viene con todo el programa. La semana del día del amigo. ¿Ya tenés planificado qué vas a hacer con tus amigos? No, no, soy un mal amigo. ¿En serio? ¿No planificaste nada? No, no, no planifique nada. Uy, hoy se armó un lío bárbaro en mi grupo de amigos, de amigas. No, yo por lo general estoy mucho más improvisado. Ya el viernes, ¿qué hacemos? Y siempre es asado, así que es cuestión de ver quién pone casa. Pero cuánto, ah, mirá. Esa es la organización. ¿En serio? ¿A dónde vamos? Uy, qué sencillo. Sí, la verdad es que es muy fácil. Pasa que en realidad es lo mismo que todas las semanas. O que todas las semanas que nos juntamos. ¿Pero cuántos grupos de amigos tenés? No, yo tengo varios, pero uno como el más cercano, digamos, que son mis amigos del barrio, con los que me crié allá en Villa Allende. ¿Y te juntás con eso solamente? Sí, por lo general sí, con los del cole. También pasa que yo fui un cole céntrico, siendo de Villa Allende. Entonces, en los coles del centro, la gente que fue al cole del centro me entenderá. Vos tenés gente de zona sur, de Villa Allende, de Calera. Muy random. Entonces, tenés muchos amigos, pero de distintos grupos, de distintos lados. ¿Que terminan no uniendo hace tanto? No, sí, pero juntarse un quilombo. Te juntás menos y mucha gente. Las veces que te juntás son mucha gente. La verdad no lo había pensado nunca. O sea, que si tuviera hijos algún día, hay que pensar si los vas a mandar un cole en el centro, que le vas a condenar la vida para siempre. Y el cole, sí, el cole del centro en ese sentido es muy loco. Vos tenés gente de todos lados de la ciudad. En cambio, por ejemplo, yo en Villa Allende tenía muchos amigos de ahí del barrio que iban a León 13. Y era una comunidad. O sea, vivían todo cerca. Era como que... ¿Les tenías un poquito de envidia? Sí, además iban caminando el cole, no caminando, pero a la vuelta. Se volvían caminando, iban a fútbol, hacían todo junto. Un chivazo tomando teléfono adictivo. Y yo yendo hasta el centro y volviendo. Pero me hizo conocer mucha gente de distintos lados, de distintos lugares. Eso está bueno. Positivo y negativo de ir a un colegio al centro. Tiene sus pros y sus contras. Sus contras, claro. Bueno, y una... Entonces, toda esa gente del centro, cero, digamos. Como que te ves, pero son ágil a dos. Es más puntual. Me junto con vos, mañana con vos, pasado con ustedes. No se armó como el grupito, digamos. No, no, grupito, así que nos juntamos todos juntos, no. ¿Y cómo llegaste vos a ser amigo de todos los de León 13 menos vos? No, porque los de Villa Allende, en mi barrio, algunos iban de León 13, otros coles de la zona. Ah, o sea, te juntaste por barrio, digamos. Sí, por cercanía, por cercanía. Ah, mirá. No, en mi caso es un quilombo, porque tengo varios grupos de amigos de distintos lugares y preferencias sociales también. ¿Cómo preferencias sociales? Y porque tengo mi grupo de amigas que no sale de joda, ponemos. Ah, claro. Para hacer un plan, digamos, es complicado. Entonces, para hacer un plan es complicado. Bueno, nos juntamos, pero yo a eso no hago. Ahí no voy. Sí, o sea, por ejemplo, ahora estoy pensando. Con mis amigas, mis amigas, las más así del grupito, las oficiales, vamos a decir. Hay varios. Las oficiales. Espero que no me esté escuchando ninguno. Las otras son las bastardas, las bárbaras. No, en realidad las del cole, ¿viste? Como las que por ahí más te juntas. Ese grupo de amigas, hay un par de mamis. Después, hay un par que no son mamis, pero son reabuelas. Entendés el concepto. Seguir indagando en eso, pero si me llega a estar escuchando alguna me va a matar. ¿Y cómo es el tema? Hay un par que tienen un hielo en el pecho, ponele, y ese tipo de cosas. Situación es así. Entonces, con esas quedamos en juntarnos el sábado de la noche. La tiramos, la deslizamos. ¿Igual caravana? No. Porque si te juntas un sábado de la noche, termina en caravana. Eso es lo que a mí más me duele, gastar un sábado de la noche en una juntada como tranca. No, pero el plan original es trampa, pero en cubierto hay una caravana. No, no, era un plan retranca, posta que es retranca. Y quedamos con ese grupo, pero quedó ahí. Y hoy, como que, y yo aparte, tengo una salida el viernes de la noche, que voy a ir al comedor universitario, y que, bueno, y ahí reúno. Yo estoy como invitando gente, y los que van, van. Entonces, estoy como invitando varios grupos. Y aparte, tengo un amigo, que es lo que más me complica siempre. O sea, me complica, barra, me resuelve la vida, que tengo un amigo de mi grupo que cumple años el 20 de julio, el Día del Amigo. Entonces, nosotros ya directamente no planificamos el Día del Amigo, porque sabemos que nos vemos siempre ahí en su cumpleaños. En su cumple. Sí, y a él le encanta. Eso es buenísimo. El tema es que ahora acá es sábado, y lo festeja el sábado del mediodía. Entonces, ya nos ocupa todo el día ahí. Y las que no son tan amigas de ese chico están un poco ofendidas. Ah, porque ustedes se van al cumpleaños de tal, y nosotras nos dejan al último. Y sí, pero qué sé yo. Es raro. No, re podrían ir, pero son seglosas nomás. Yo creo que si vos tenés distintos grupos, como a la mayoría de gente les pasa, está en vos, si querés verlo a todos, creo que tenés dos opciones. Entonces, ser vos el que dice, bueno, nos juntamos todos e invita gente de cualquier lado, que todos se unan, y vos sos ahí el que junta todo, y listo. Y ya vos ya matás a todos los pájaros de un tiro, porque invitás a todos. Pero es una paja organización. No, es una paja. Ese es el tema, es una paja. Y después tengo otro grupo de amigas, las que nos conocemos de más chicas todavía, que nos vemos re poco, pero así somos muy hermanas. Y a esas todavía ni les escribí, pero sé que están re ofendidas, ¿viste? Porque nunca nos juntamos y esa movida. Bueno, pasa. Y a esas, les quiero escribir. O sea, estuve todo el día pensando en escribirles, pero no tengo ya lugar. O sea, ya se me acabó el fin de semana. El viernes salgo, el sábado al mediodía tengo cumpleaños, el sábado a la noche tengo, y el domingo, no sé qué, en alguna también ando. Y tienen razón de ofenderse. Está complicado. Igual el día del amigo es todos los días. Claro, por ahí salís. Encima, ¿viste qué pasa? Que hay como, te puede pasar que tenés un amigo que no lo ves, que no lo ves nunca. A mí me pasa, tengo un amigo en particular que no lo veo nunca. Pero sé que cuando pasa algo importante, me llama. O sea, uno sabe lo que pasó. Y como que, porque somos amigos. Como el que está ahí, digamos. Pero no lo veo casi nunca. Es raro. Pasa a veces. Hay amistades que no las ves, pero vos sabés que como que son re amigos. No, es un quilombas. Y después tengo a las amigas de la Facu, que con esa ya medio que se disolvió el grupo, pero hay una con la que me junto. Bueno, esa ya la... A los que están sueltos, a los que han quedado sueltos por ahí, los estoy tratando de llevar a mi caravana del viernes. Todos juntos. Vos sabés que yo tengo una teoría. O sea, para mí después de los veintiprimeros, veintidós, veintitrés, después de eso, ahí es el límite. Después de eso ya no hay más amigos. ¿Cómo que no hay más amigos? No, son compañeros. ¿No te hacés amigos? Compañeros de viaje. Y antes, para mí lo de antes son amigos, pero es otro tipo de amistad. Porque vos, por ejemplo, conocés a alguien a los veinti... Pongamos un número random, veintiocho. Conocés a cualquier persona. Esa persona, si vos la dejás de ver por que vas a fútbol juntos, dejan de ir a fútbol o a cualquier plan y ya no la ves más, no la ves más. No lo ves nunca. Si te cruzás, bueno, te saludás, la mejor. Pero no vas a hacer algo para juntarte. Vos sabés que es una triste verdad. Es una triste verdad. Me gustaría que no fuera así. Es así de ahí. Y en realidad siempre defiendo la otra teoría, de que no, yo sí me he hecho amigos de más grandes, pero... A menos que tengas algo. No, no, sí me he hecho amigos grandes. Pasa que los amigos de más grandes, que te hacen más grandes, está buenísimo porque te unen más intereses. Si no con los otros, con los amigos de más chico. O sea, vos porque todavía sos chico, pero por ejemplo yo, que yo soy bastante, es como que me pasa eso. Tengo amigas que ya son madres, entonces hay cosas que compartís, cosas que no. O sea, te tienen que fumar, ir a una juntada y que estén los pibitos dando vueltas. Me voy a la bosta. Después tengo otra amiga, por ejemplo, que vive en el sur y cuando viene, viene re pocas veces y cuando viene... Tiene que hacer todo. Tiene dos pibes. Y cuando viene no los trae a los hijos porque dicen, ah, yo quiero descansar, quiero charlar con ustedes. Y entonces al hijo más chico no lo conocemos. Tiene dos años y medio y no le conocemos y una del grupo muy amiga. Mirá. Y le decimos el bebito, no sabemos ni cómo se llama. Un pingüino. Pero traelo al bebito, siempre le jodemos nada, no, déjense de joder, yo quiero estar tranquila y les junté a charlar con ustedes. Pero bueno, no lo conocemos, lo vimos una vez en la vida. Pero Ponele, vos que ya has pasado por los 30, has tenido 30 años, conociste a alguien a los 30. Sí. Y después no lo viste más. No es tu amigo. Bueno, es que hay que, obviamente hay que fortalecer la relación. Sí, sí, sí. Tengo amigos igual que me he hecho a los 29, Ponele, y que hoy sí, soy muy, muy, muy amiga. Una de mis más amigas me la hice a los 29. Entonces ahí te cago un poco el latino. Hay esperanzas. Hay esperanzas. Nada, bueno. Y sí, las relaciones, viste, hay que fortalecerlas, hay que juntarse, eso es cierto. Y otra cosa, bueno, no lo quería hablar, no quería quemar todos los temas del amigo hoy, porque queríamos que seguimos charlando mañana y para todo. No, hablemos de nuevo. No, hablemos de vuelta con el lema. Bueno, porque otra cosita que me quedó ahí, ¿qué pasa cuando el día del amigo te cae un día laboral y viene y te saluda a todo el mundo? Te saludan tus compañeros laborales. Y vos decís, no so, mi amigo. Y es raro, es raro. Es raro. Pasa que igual vos entrás a trabajar o a algún lugar que te des compañero y decís feliz día, ¿no? Claro, hay gente que sí. Sí. Yo tengo amigos igual del trabajo, pero me pasa que el día del amigo, vos al lugar donde vayas, la gente te saluda. Va, compra verdura, y el verdugulero te dice, hey, chao, feliz día. Flaco, no so, mi amigo. No so, mi amigo. Pero bueno, con el verdugulero por ahí jode. Y le decís, bueno, sí, feliz día. Te chupo un huevo. Ahora es que te saluda un compañero laboral con el que no tenés onda. Y te dice feliz día. No, si no tenés onda, yo por lo tanto ni en pedo digo feliz día. Yo no lo digo si no lo siento. No tiro feliz del amigo si no lo siento. Está bien, está bien. Pero me ponen en estación incómodo cuando alguien me dice feliz día y yo le digo, hey, gracias. Gracias. No te voy a decir feliz día, tú también. Uy, yo no so, mi amigo. Está bien, está bien. Uno se tiene que hacer respetar. No hay que devolver, no hay que regalar amistad. A veces igual lo he hecho, por compromiso. Por no generar un quilombo, porque es un bajón que no te conteste en un feliz día. Bueno, mucho para hablar por el día del amigo. Hay mucha tela para cortar porque tiene muchas cosas. Con la juntada, salís, no salís, te juntás con un grupo, con el otro, organizás antes. Hay regalos, no hay regalos. Había una época en donde había regalos. Y ahora está carito. Después otra época en donde empezamos a hacer a mí invisible y después otra época en donde directamente... Es un feliz día. Es un feliz día. Y nada más. Bueno, ya vamos a seguir charlando de eso. Estamos en vivo en Así tocado el Leonor hasta las 19 horas. Estamos en vivo por la 91.3 FM. También por el canal de YouTube de Cuarteteando. Y arrancamos escuchando una del guacho. Dale, dale, suena. Damián Córdoba haciendo Te Mentiría. A mí personalmente me encanta. Es un temazo. Y quiero volver a hacerlo porque yo sé que muchos de ustedes quieren que lo vuelva a hacer. ¿Quieren que lo vuelva a hacer de nuevo? Este temazo que se llama Te Mentiría. Las manitos arriba, por acá. Yo no me atrevo a recordar, no me atrevo a sonreír, no me atrevo a ser feliz. Si, tengo miedo de perder la cabeza otra vez, si por ti ya la perdí. Tú, que me haces esconder mis latidos bajo piel, no te quiero molestar. Pero yo me he llegado a encabronar, siento que no tengo nada. Y me he llegado porque sé, tú dices que te quiero a pesar, que tú si fueras estar sin mí. Te mentiría si digo que, en todo el día no pienso en ti. Porque vuelvo a pensar que has escondido tu corazón. Vuelvo a mentirte diciéndote, nunca sería tu soñador. Porque vuelvo a pensar. La palma, dale. Yo, cuando duermo sueño que la luna alumbra tu piel, abrazada junto a mí. Te mentiría si digo que, en todo el día no pienso en ti. Porque vuelvo a pensar que has escondido tu corazón. Vuelvo a mentirte diciéndote, nunca sería tu soñador. Y la corina, yo, me desnudo en la soledad. Y olvidarte no olvidaré. Y si tientas no, pero fallé. Y donde están las papas bailes. ¡Bailes! 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 Claro, podrían ser el medio. Complejo el momento baile de palmas arriba. Y no podés aplaudir si tenés... No, porque me siento cuando hace calor y... Sí, sí. Se complica un poco eso. Pero además, vos ponéle... Siempre tenés algo en las manos. A eso voy. ¡Ah! Yo nunca puedo aplaudir en un baile o en cualquier lado. Porque tenés esas cosas en las manos. Estás tomando algo. ¿Y tenés tan ocupada la mano? Tienes que hacer algo. No hay miedo a preguntar. ¿Dónde estarán las manos? ¿Dónde estarán las manos? Che, qué lindo el video ese que salió de Damián. ¿Qué fue el fin de semana? Sí, fue el fin de semana, la verdad, y se vivió un momento muy lindo. Por varios motivos. Uno es que se celebró la fiesta nacional e internacional del Poncho, en Catamarca. Sí. Y bueno, y era un momento especial porque era en su tierra natal. Estamos hablando de Damián, Córdoba, que se presentó en esta fiesta. Cantó, hizo toda una presentación muy linda. Y cuando un cantante va a su tierra, viste, que lo reciben con mucho orgullo. Publicamos el videito en Cuarta de Tienda y muchos comentarios. Este es nuestro, de Catamarca. Un orgullo muy especial. Entonces, ya por ahí era algo emotivo. Pero pasó algo, que como que dijo nada, listo, un momentazo. Que estaba Máximo, ahí su hijo, Máximo Córdoba, que tiene su propio Instagram. Tiene su propio Instagram. Todo un personaje. Alto influencer. Todo gratis tiene Máximo. Y Máximo está pegado. Está pegado. Es como Mirko. Es la versión cordobesa de... Este seguidor tiene Máximo. Para, lo voy a buscar en este momento. A ver, lo tenemos acá en el celu. Y tiene todos sus fans. Ahí se lo manejan claramente los padres. Bueno, y siempre está dando vueltas. ¿Te acuerdas cuando vino Damián acá a Cuarta de Tienda más que estaba? También Máximo. Siempre está. Siempre figura. Sí, pero yo todas las veces que estuve con él estaba muy tímido. Y le da un poquito de vergüenza. ¿Cuántos seguidores decís que tiene Máximo Córdoba? Uy, no sé. 30.000. Te quedaste corto. 50.000. Tenés para poncharme ahí. 50.000. Seguidores de Máximo Córdoba. 37.000. Una banda. Una banda. 37.000. Mirá el Instagram de Máximo Córdoba. La Tabortita. El Fachero. El Fachero. Mirá lo que este pende. Es la cubana. Carma. Tiene como los rasgos igual a Damián. No, los rasgos todos igual a Damián. No, es rubio, para empezar. No, y la cara. La cara es muy parecida. Es el calco, es hermoso. Bueno, ¿y cómo fue? Mirá la primera foto, parece Chucky. Tiene cara de malo. No. Vamos a traer. Tremendo el pendejo. Bueno, estaba dando vueltas acá en la fiesta nacional e internacional Poncho y le dijo, papá, tiene 5 años, Máximo. Dijo, quiero cantar. Y ahí Damián cortó todo, dijo, se emocionó porque nunca le había pedido cantar y nada, se vivió un momento muy lindo. Papá, quiero cantar. Qué bonito en el baño. Listo. Para ver. Y dónde está las palmas. Y dónde está la palma. Ubícate. Que ya no habrá más página de la mejor historia que has leído. Ya con esa me despido Porfa mejor no me llames No te quiero Como dices Escuchá, escuchá Ay, todo tímido Pero tiró una buena parte De la canción ahí Sí, la retiro A ver, para no Quiero que arranque de vuelta Mirá la manita en el baño Está muy canchero Él entra canchero Está re nubona Ahí A ver, vamos de vuelta Cinco años tiene, ¿eh? Me pedí que querés cantar ¿Vos sabés lo que es eso? Graben todo Porque es la primera vez Que me va a acompañar a cantar, ¿eh? ¿Estamos? ¿Estamos listos? Ahí Ahí Listo Barber Vamos todos Cuando quiera ¿Y dónde están las palmas? ¿Y dónde están las palmas? Un ubicatero Que ya no habrá más página De la mejor historia Que has leído Ya con esa me despido Porfa, mejor no me llames Lo te quiero ¿Cómo dices? Perdón No, mejor no me llames No, mejor no me llames No, mejor no me llames No, no me llames Re tierna, re tierna Ya, ahí ya está Ya se retó Y no quiso cantar Ya está Ya está Lo di todo Bueno, cinco años Y dice, también está re emocionada Está chocho Dice, la primera vez Que me pide cantar En un escenario Imagínate que el chico Se crió así Se crió en los escenarios Claro, lo lindo Es que Máximo ya Arrancó con una base De seguidores Claro Porque imagínate Si tiene No sé Ahora que tiene Dos, tres años Tiene 37 Cinco Ah, cinco cumplió No, años Está gigante Chicos, me quedé en el tiempo Es que yo viví El nacimiento de Máximo En Cuarteteando Sí, me reacuerdo Que nació Aparte 7 medicinos Y nada Y para mí 7 medicinos 7 medicinos No, y me acuerdo Y yo pienso Que entré a Cuarteteando Antes de ayer Claro Y no Y no Y el tiempo pasa ¿Cinco años? ¿En serio? Tiene cinco, Máximo ¿Hace cuánto? Entonces estuve en Cuarteteando Como siete Cumplió hace un par de meses A principio de año Me parece que cumplió los cinco Él No, cumplió ahora La semana pasada No, ahí Sí, le festejaron hace poco Mira Mira Te voy a decir por qué Porque Capaz, capaz Entramos ahora En el Instagram de Máximo Y está festejando Su cumpleaños Hace seis días Entonces capaz Ya tenga seis Y yo me estoy quedando corto No, es cuestión de leerlo A ver cuánto Cinco años Hashtag cinco años Cinco años Cinco años Bueno, bien Cinco años tiene ya Y ya pide canter O sea, nada Bien Imagínate ya a los siete Ya empezar un poquito más Y Nah, tremendo El mini guachito Le mandamos un beso grande Máximo Y a los padres A Elo Que era compañera nuestra Acá colega de Cuarteteando Más De la mañana Ya no está más Y bueno Y el guacho también Che Viste que hoy ¿Viste que hoy es el día del emoji? Sí, sí Me enteré hoy Porque la verdad No sabía que había un día del emoji Debería ser feriado ¿Crees vos? Sí ¿Por qué estamos todos hablando de esto? Es el día del emoji Y todos los medios Están hablando de los emojis ¿Viste cuando aparecieron Lo de los patitos en las cabezas? Sí Que nadie entiende Bueno, me pasa lo mismo Día del emoji ¿Cómo se clavaron lo de los patitos? ¿Qué voy a decir? Ya está Se clavaron Otra vez me apareció un TikTok Que salía que Que había en once Y en flores Tenían bolsas y bolsas de patitos Que se querían morir Y que te los regalaban O sea, vos comprabas algo Y te regalan cinco patitos Como por sacárselos de encima Porque los ponía muy, muy, muy baratos Porque yo no sabía en qué hacen Al principio los vendían como cinco lucas cada uno Y después lo último ya Cinco por mil Te los regalan Tremendo Después vi uno que hacía los patitos de verano El patito de talleres ¿Lo personalizabas? Lo personalizabas Sí, no Me da pena Esa cosa me da pena Porque duró muy poco el furor Pero no creo que se dediquen solo a vender patitos No, pero sí Muchos vendedores ambulantes Sí, sí Yo cuando fui a ver a Luc Ra Esto va a salir como loco Y no salió nada Cuando fui a ver a Luc Ra Salió Había gente ahí Y vos decís Un vendedor ambulante Digamos Que invirtió para venderlo todo Y vos vi mucha gente Comprar patitos en Lurra Pero no Tampoco tanto La señora andaba con la bandeja de jeans Y yo decía Por Dios Me da una cosa Esa cosa me da mucha tristeza Por eso Sí, sí Es como de las cosas que más conmueve mi corazón Es como ver la gente que se clava Los negocios que no funcionan Es feo, es feo Es feo Está terrible Está terrible Bueno Estábamos hablando de otra cosa El día de la emoji El día de la emoji ¿Vos de ahí? Yo soy de usar emoji Frecuentemente Emoji Estoy pensando en qué porcentaje utilizo emoji Y en qué porcentaje utilizo stickers Y en un momento tenían el monopolio los emoji Y llegaron los stickers Y le hicieron la competencia Y la verdad que sí ¿Y ocurrirá algo nuevo? ¿Saldrá algo nuevo? Aparte del emoji y del sticker Y seguro ¿Qué más? Seguro Y no, pero hasta que no sale Vos no te lo imaginás Claro, no te lo imaginás Bueno, hubo igual algunos Que aparecieron tristemente Y que no funcionaron ¿Cómo? Por ejemplo Los audios que vos te filmás Los audios con filmación Eso es raro Eso es raro Una vez me mandó uno Mi papá no tenía nada Él nunca se enteró que me lo mandó Es una apuesta Que si no prosperan Que es muy raro Sí, no funciona Después los GIF Los GIF El GIF no lo usa nadie No lo usa nadie Pero me gustan Es como medio De nicho El GIF Sí, sí A mí me da vejez ¿Te da vejez? Alguien que manda un GIF Es como ¿Qué me está mandando? Mándame un sticker Que es lo mismo más moderno Como los stickers de tía Sí, sí Muchos stickers de tía Sí Mi mamá me manda uno Que dice Hola hija En un momento empieza a hablar Por stickers O lo que dicen Tiene uno que es Hola hija De otro que dice ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me va como charlando Yo le contesto Y me contesté Buen día grupo Es muy común El que manda Buen día grupo De un sticker Es más Más 45 Más 45 No estoy tan lejos Bueno, tengo algunas curiosidades del emoji ¿Se sabe por qué es el día del emoji o no se sabe? Se sabe Y esa es una de las curiosidades Hoy que día es 17 de julio Sí Y si vos te fijas Es el día mundial del tatuaje también Ah, mirá Sí Importantísimo Las efemery de ver ¿Y por qué? ¿Por qué es el día del emoji de ahí? Mirá, yo voy a entrar ahora Por ejemplo A la conversación Si querés la mostramos No me quemes, eh A buscar Te entiendo Ay, Dios A ver qué van Me parezca tu número Si vos buscas Entre los emojis Para ¿Dónde está? Porque no lo encuentro Y buscás el del calendario Ah, me cago ¿Qué? Pensabas que iba a haber un 17 de julio Sí, es que estaba el 17 Pero en este no Ahora querés Yo me fico en el mío En el mío aparece el 17 No lo No lo vamos a ver en la pantalla Pero lo podemos chequear Mirá cómo me cago Y vos pensás Y o sea Según la teoría Porque ahí sale el 17 de julio No tengo nada para decir entonces No, 24 de febrero El 24 En el mío sale el 17 En el tuto personal Ya sé Ya sé por qué ¿Por qué es? Ah, mira No me había dado cuenta de eso En Mac está el 17 O sea En todo lo que sea Apple Está el 17 Y en Android Está el 24 Ahí va No sé por qué En Android está el 24 Entonces solo pueden celebrar Los que tienen Mac Lo que no sé Es si yo le mando A A A Yo por ejemplo A ver, mándame Mándame un calendario A ver cómo lo recibo No, mirá Te lo voy a mandar acá Yo te estoy mandando acá El 17 Vamos a ver acá Si ingreso a la publicación Al mío Mirá Te mando el 24 Mirá Y si yo quiero mandar el 17 Pero mirá No me dejen mentir No sé si me podés Claro O Estoy matando Si te pido un zoom Perdón No, ya fue La gente va a tener que creerme O sea Si vos mandás un 17 El otro recibe un 24 Hay una confusión muy grande Si yo mando el 17 Termino un 24 Bueno, en realidad eso justamente Es por qué se celebra el día del Emoji El 17 de julio Porque es la fecha que está representada En el Emoji del calendario En alguna de las plataformas Ahora veo que solamente en Mac Bueno, y dice que el 17 de julio del 2002 Apple presentó el programa de calendarios Para Mac Y en una exposición No sé Hubo como un evento La Mac World Vos imaginaste lo ocupado Que estaba el tipo que descubrió esto Que sale un 17 en el calendario No, no No, no Fue al revés Hicieron esa conferencia Entonces A partir de ahí Mac Cuando creó los Emoji Digo ¿Qué día podemos poner el calendario? Porque tiene que haber un día Dije Poner el día que se presentó Los calendarios en Mac Entonces ahí lo pusieron Mirá Pero ahora me cagaste Porque veo que el Android no lo tiene Ay, qué choto Todo malo No te cae ahí Bueno Lo que importa es que hoy Te retrovalió Mal No, pero te juro que lo leí en Infobae No crean todo lo que dice Infobae No, pero es así Solamente que es así Pero en Apple Bueno ¿Sabías que el 95% de las personas Que utilizan Internet Utilizan emojis? El 95% de las personas Que usan Internet O sea Hay un 5% de aburridos O sea Hay personas que no usan Internet Empezando por ahí Eso es lo que nos deja ese dato Y que hay un 5% de personas Que ni siquiera lo utilizan ¿A la emoji? A la emoji Hay ningún emoji Mira Y además Dice que cada día ¿Cuántos emojis pensás Que se mandan por día En todo el mundo? ¿En todo el mundo? En todo el mundo Mundial Estamos hablando de millones Para mí 10 millones de emojis Lo leíste ¿En serio? No, 10 mil millones Ah, 10 mil millones No, era una coincidencia Bueno, son datos Que en realidad No le importan a nadie Pero yo quería ver ¿Cuáles son los que usás más vos? Ah, ahí tengo Tengo Mande mi captura A ver Mande mi captura Hay algunas cosas Yo no lo había pensado Hay algunas cosas curiosas Que me sorprendían a mí mismo Por ejemplo Ahí estamos viendo Por la gente de la stream Esto es mi Mi emojis reciente ¿Tus favoritos? No, no son mis favoritos Son los recientes Sí Me llamó la atención Porque hay una paleta de Babington No sé cuándo usé esa paleta ¿Una paleta? No sé cuándo usé ¿No te acordás En qué contexto la usaste? No, la verdad que no Qué loco Porque yo digo Ah, estos son los que más se usan Pero en realidad Los que más uso yo Claro Porque ahí veo Y nada que ver Nada que ver a lo tuyo Nada que ver Tenemos Pero también Está bueno pensar En qué momento Yo por ejemplo El del bigote El del bigote ¿Cuándo lo usas? Lo uso mucho ese Lo uso cuando quiero Decir algo serio Cuando quiero mostrar seriedad Mando un mensaje Y mando ese Como si fuera un señor El que lo estoy diciendo ¿En realidad es todo lo contrario? Solo así O sea, vos me mandás algo Intentando ser serio Y me mandás eso Me cago de risa No estás provocando mucho Sí, sí Después tengo el dino A mí me gusta usar Reaccionar A mensajes Con cosas raras Por eso vemos ahí Un dinosaurio Y vemos una jirafa Con cosas raras Sí, sí Busco emojis raros Para reaccionar a mensajes Pero los otros son comunes Unas manito Una carita sorprendida Una carita enamorada Una pelota de tenis De básquet Normal No hay nada raro La pelota de tenis Pánerle para cuando lo usas No, no sé No me acuerdo Pero debe haber sido Igual que cuando usé La paleta esa de Babin Debe haber sido El mismo contexto Mismo contexto A ver, para ti Mándándole mía Así después lo pones No, poné la de recién Quiero seguir analizando El de la U A ver Ah, yo lo utilizo mucho El de reírse Ese también lo uso mucho Este también lo uso El de la carita sorprendida Bueno, ahí hay uno Que vos utilizás mucho Y que yo nunca entiendo Por qué lo utilizás Que es el del abracito ¿El del abrazo? ¿Lo rehusás el del abrazo? Porque soy muy cariñoso No sé, es como raro El que está en los dos Tipitos abrazándose Sí Y porque demuestra Como unión Y el que tiene la manita ahí Eh, no sé la verdad Es como diciendo Sí El loco amato Es el loco amato Bueno, también yo utilizo Mucho ese que estabas poniendo Ahí el de la carita Derretida Ah, ese me encanta Ese es el mío De cabecer en este momento Ese está muy bueno Porque es como diciendo Y bueno No sé Como intentando sobrevivir A esta situación No sé A ver, poné los míos A ver si tenés los otros No, la jirafa Me desconcertaste totalmente ¿La jirafa? No me acuerdo Para qué lo usé Estamos viendo todo el chat De... No, no Tapá Estamos viendo ahí Los de la DA Y hay una berenjena Estoy con miedo A ver Era recote No lo cheque A ver Déjame ver No, no lo tengo No hay nada peligroso Bueno Para mí son todos muy... Hay un corazón Prendido fuego El corazón Prendido fuego Lo uso mucho ¿En qué contexto? Estamos viendo un corazón En llamas Yo no sé si tengo ese ¿Un corazón en llamas? ¿No lo tenés? No, creo que no Es reusable ese Pero ¿Cómo así hot? No, no es hot Es como que No sé Que algo está bueno Bien, banco Pururú Estuviste viendo películas No tengo la más putida Cuando lo usé el Pururú Es raro Ese yo nunca lo hubiera usado Este me gusta mucho El que hace así ¿Cuál? Ese Tampoco tengo idea Por qué lo usé Nunca lo uso ese ¿Qué está ahí? Ah, ya sé por qué Porque hace poco Ya me acordé Hace poco le expliqué a alguien En redacción Por un reel que vi Y expliqué Qué significa Viste que ahora Ponchame Ponchame Nosotros Que le expliqué a alguien Cómo Cómo Se utiliza Viste el de corazón Viste que vos podés hacer corazón Hacer así Con las manitos Que este también es un sticker Que utilizo muchísimo Pero ahora los jóvenes Hacen esto Directamente Este es así Bien Sí, lo tengo Y vos por qué pensás que Ya te lo expliqué Ya lo escuché Claro Como que uno piensa Que es por el corazoncito Que se forma entre los dedos Y en realidad es porque Toda la mano Te da como si fuera El corazón verdadero El corazón verdadero El músculo Digamos El corazón Pero a mí me gusta Porque es como un chasquido de dedos Ese emoji Es como si estuviera haciendo así Es como Lo tengo Puede ser Yo lo veo Así igual no lo uso Pero mirá Volví a los stickers de ahí Si puedo verse Hay uno Que es hot ¿Cuál es hot? Explícitamente ¿Cuál es hot? Hay uno que es explícitamente Que no sé en qué contexto Tú usarías El tercero Al lado de la bandera De Argentina Ese Ese no es hot Ese es una emoji No Ese de que tenés calor Se me cae el agua Se me cae el agua Por vos Ese de que tenés calor Y el corazón negro Es raro también Es muy dark Es dark No tengo ni idea Cuando lo mande El mate tampoco No lo uso nunca Muy chica gótica El corazón negro No Aparte ese de arriba El de la fiestita Tampoco lo uso Bueno Ese es para cumpleaños En el único contexto Que se usa Puede ser que haya mandado Para algún cumpleaños Tan raros hay Tan raros Porque no me acuerdo Bueno De todo esto El que más utilizo es El de este El de los Ay no se me ve El de la La fuarcita Claro El de la fuarcita El bíceps Sí No podés ponernos Que aparezcamos todos y eso Te estoy matando ¿Sabés que estoy matando? Está de pulpo Le toca hacer ocho funciones En este momento A ver ponchame a mí Y ahora los vestí Que te da ahí Ahora quiero que muestres La pantalla Era muy guay Ahora la cocina No estoy notando Ahí que usás De a tres No La mayoría de los emojis Que usás Les ponés colorcito de piel Los hacés morochos Sí o sí Mirá Yo nunca le cambio el color A los emojis No usás el simpson Sí No horrible No yo utilizo Horrible Horrible El amarillo No no Jamás Yo jamás le cambié el color Solo para No no jamás le cambié el color Y después Yo utilizo mucho este El que El que está como No O sea cuando alguien Se manda un moco Utilizo el que Ese Ahí está la chica Golpeándose la cara Después A ver cuál otro Bueno el del derretido También lo uso mucho El del corazoncito También lo uso un montón Y las manitos Hacia arriba también Sí Ese es como para todo Absolutamente Para cualquier cosa Que me manda En vez de gracias Te mando este O el corazoncito Es verdad Está bueno Después tenés una carita triste Por ahí Sí Anduviste triste ahí Sí Eso porque fue al instituto Anoche Ahí va Y me preguntaron Cómo sale al instituto Y yo mando Básquet Sí Básquet Una carita nerd La carita nerd No También le mando mucho La carita nerd Porque Porque después Es para No sé Cuando te querés hacer El inocente Ahí va Ahí va Por ejemplo No sé Te invito ¿Querés que nos juntemos Todos los mates? Mi banda es esa Como una amiga ¿Querés que nos juntemos Todos los mates? Ahí va Ahí va De carita de pelotuda Sí, sí, sí Eso es Y Ah, y el que se está tapando la boca Hay varios de esa versión Porque hay varios emojis Que se tapan la boca Todo Le cambian los ojos Creo Ese también me da Como un poquito hot Había usado un contexto ¿Hot? Como diciendo Mirá lo que dije No, no Sí, sí, sí No lo usé nunca No, ese lo utilicé Por un Un secreto Hace poco ¿Se puede contar o no? No, no me puedo ¿O es secreto? Es secreto No sé qué secreto No, hace poco Alguien me contó un secreto Esta semana fue No me puedo Acuerdo de qué Bueno Por suerte No me lo acuerdo Y le tiré esa Está bien O yo le pregunto Como no lo puedo creer Ya me acuerdo Yo le pregunté algo A alguien Y le dije Che Tal, tal cosa Y le mandé eso Como diciendo Décimelo que no se lo voy a contar a nadie Ah, ahí va, ahí va Está bien Así fue Me estoy acordando Bueno, yo te propongo algo A ver si te animas Lo vamos a hacer acá con este Ponchame Si podés ponerla dividida de tres capas O si no Lo de los que estábamos usando recién Esa Ahí está Ah, ¿se conectó? Arrancamos de vuelta Yo te quería proponer Volve con nosotros Te quería proponer Que si podemos hacer Si te animas Si yo te tiro el nombre de una canción Si te animas a hacerla en stickers En stickers o en emojis En emojis, perdón En emojis, sí Se me confunde mucho la palabra emoji con la palabra stickers Soy pésimo para estos juegos igual Pero me animo, me animo Ya lo hicimos en algún momento No, pero lo hicimos Lo hicimos al revés me parece Porque lo que habíamos hecho era Te dábamos los emojis Y vos adivinabas la canción Así era Ahora Sería Que vos me das la canción Y yo Yo te doy la canción, claro Lo hacemos al revés Claro Es más fácil así me parece ¿Te animas? Sí, me animo Bueno, perfecto A ver para que estamos conectando acá Vos sabés que hoy estaba escuchando en un lugar Y descubrí algo Ay, no sé si contarlo Pero Que yo no sabía No, porque es muy fuerte No, no, no No, no, no Hay un emoji que es muy Ahí como para Ahí de los hot ¿Ah sí? ¿Cuál? Que es muy inocente Y que sin embargo la gente lo utiliza como algo hot ¿Cuál? Para Ya te lo voy a mandar Me encanta mandar emoji hot ¿Se ve? No ¿Te puedo mostrar? Ya te lo voy a mostrar Y yo te digo, mirá, cuáles son hot Las caritas transpirando La carita transpirando es hot La berenjena es hot Las gotitas Las gotitas son muy hot ¿Las gotitas son hot? Sí, sí, vamos a mandar una gotita Y si los combinas Una berenjena gotita Y una carita transpirada Estaba pidiendo sexo Hagamos una cosa Mirá, vamos a poner un tema Y cuando volvemos Te voy a decir cuáles son los stickers hot Y vamos a hacer el desafío Dale ¿Te prendés? Sí, sí Bueno, escúchalo entonces Bueno, dale que va mi marciana Te juro que es verte la cara Y mi alma se enciende Saca zanzón las pestañas Y el mundo florece Dejas caer caminando Un pañuelo y mi mano Sin ti lo recoge Tienes la risa más fresca De todas las fuentes Tienes verdades, abrazos Que abarcan ciudades Tienes un beso de arroz Y de leche en el valle Y dices que viene del mar Te vas a regresar Vamos que te irás Pero es que a veces Tan solo a veces Lo que estás haciendo Es lo que parece A veces parece que te hayas Marchado ya Mi hembra Mi hembra Mi cama valiente se peina Las trenzas como las sirenas Y reban la arena si quiere Ay, mi hembra Tus cabios de menta te quedan Mejor con los míos si ruedan Mejor tu sonrisa se muerde A veces parece que te hayas Marchado ya Eres el timbre del nido De mis gorrigones Vueles a hierba Y me sabes A tinta y borrones Eres el rayo de mayo Mis letras, tus cremas Cantando en el coche Cuando juntamos las sillas Me siento tanto fe Tienes verdades Abrazos que abarcan ciudades Tienes un beso De arroz y de leche En el valle Y dices que viene del mar Te vas A regresar Vamos que te irás Pero es que a veces Tan solo a veces Lo que estás haciendo Es lo que parece A veces parece Que te hayas Marchado ya Mi hembra Mi cama valiente Se peina Las trenzas como las sirenas Y reban la arena si quiere Ay, mi hembra Tus labios de menta Te quedan Mejor con los míos Y ruedas Mejor tu sonrisa Se muerde A veces parece Que te hagas Marchado ya Bueno, seguimos acá Festejando ¿Se puede decir que estamos Festejando el día del emoji? Mirá que no tengo nada Para festejar Festejando el día del emoji Cada boludez que uno festeja Bueno, mirá Yo te voy a tirar Cuáles son para mí No les voy a decir nada Esto va a ser solamente Para la gente de YouTube ¿Los vas a mostrar? Solamente los voy a mostrar Para la gente de YouTube O sea, no decimos Qué estamos mostrando No quiero hablar de esto Pero yo voy a tirar Cuáles son para mí Los stickers Hots A ver De estos Bueno, hay un par Que son como muy evidentes Che, acá no se puede buscar Ay, mirá Ahí estamos viendo Ahí estamos viendo A ver Bueno, esta es una Digámosla Ese es fija Y no sé por qué es Porque podría haber otro Este es clave Pero ese se instaló Como sticker hot Esta yo no la uso mucho Pero No, esa es tremenda Ay, la gente de YouTube Que está viendo Esa es tremenda Ese, no Es increíble Esta Tiene que ver con Con algo líquido Digamos Después No uso igual yo Sticker hot A ver, toma Tírame vos alguno Yo te tiro alguno Yo después te tiro una Que descubrí hoy Que no la sabía Yo estoy seguro que Mirá Para, ¿dónde está? Es una carita Vamos a buscar Que es rigondramil hot Esto Esto es lo más ¿Cuál? Esto es lo más norpo ¿En serio? Yo la uso No, eso es re norpo Yo la uso mucho a esa Pero la utilizo Para el hambre Para cuando tengo hambre Y aquí le va A los chicos de cocina Qué puta La re uso a esa Eso y diciendo Chucky ¿Dónde la hay? Qué mal pensado Mira eso ¿Cuál otro? Mira cómo van quedando Todos juntos Y queda así No, es tremendo Es tremendo Bueno, esta también Puede ser Sí, esa reba Esa juega Esa ya es como Apicarona Ahí estás entrando En la charla Sí Me cambia mucho Porque esto es Android Y yo no utilizo Android Yo utilizo Apple Hay uno que Bueno, este también La boquita Ah, mirá Ese no lo uso yo Pero entra Entra en este rubro No uso ninguno Estoy viendo cuáles Pueden llegar a ser A ver qué otro ¿Hay alguno más? Esas de Y las caritas transpiradas Esas de calor Esas sirven Y Este no lo vas a sacar nunca Si lo sacas Son muy mal pensados Pero lo descubrí hoy Mirando otro programa Le vamos a poner otra carita No, ¿qué? A ver, pero este me va a quedar Si lo veo más cerca No Nunca lo había pensado así Acabo de despertar un monstruo Sí, nunca lo había Claro, ¿qué está haciendo esa chica? Es una nenita Encima es una nenita Eso es lo más horrible, digamos Del mal pensado Pero ¿cuál sería el uso correcto De este emoji? No sé No sé O sea, es Nadie sabe Salgamos de ahí Bueno, te tiro canciones Mira, para, para Antes que pasemos Ese Podría ir acompañado de este Es una combinación A ver, ¿cuál será? Así No, Agustín Salí de ahí Este se usa para jugar el fútbol Volver esas cosas Tremendo Te tiro canciones Y vos decime Dale, dale, dale Vamos Tengo que representar Con emoji la canción Que vos me decís Sí Vamos Ay, no se le corría a ninguno Es que no te quiero tirar Una muy fácil No me maté Muchacho de barrio ¿Cómo la harías con emoji? Gracias por eliminar ese benzo Sí, sí Muchacho de barrio Ah, ya sé Ya sé ¿Dónde estás, Amir? Acá Y mirá Así Está bien Un chabón que Bailando O caminando No, no Está bailando Está bailando Un bailarín Y una cervecita Muchacho de barrio Zafa ¿Vos cómo lo hubieses hecho? Zafa, zafa No, no sé Ah, bien No, creo que me defendí bien, ¿eh? Bueno Muchacho de barrio Te digo uno, ¿yo? Dale Que ya, yo te haces mi mente Y cómo lo haría A ver ¿Qué onda perdida? Uy, Valo Qué hijo de puta No, no, no Ay, 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 ay Te lo estuvimos viendo Me mataste Te sirven algunos Estamos representando con emojis En el día del emoji Estamos representando canciones con emojis ¿Qué onda perdida? ¿Qué onda perdida? Sí Yo lo haría así Bien Va por ahí Va por ahí Va por ahí Sí, sí, sí ¿Y hay otro? ¿Qué? Para Ojo ¿Dónde está el droga? Ah, es muy bueno eso No lo había pensado Sí, sí, sí Me falta una mujer acá Para mostrarla Ahí está Ahí está Entonces Sí, no sé la ola Qué onda Onda Qué onda perdida Qué onda Hola, onda Y como que está mirando Dónde está Y la mira y está la chabona Está bien, está bien ¿Qué onda perdida? Me gusta ¿La harías así? No, yo la había pensado El primero, el mismo Y después El que como uno Que busca así Ah, mira No se me había ocurrido Que es como el de Loco Amato Claro, ese Ese El de Loco Amato A ver, yo te digo Eso está re difícil Universo paralelo A ver Haría así Ah, y tienen que ser Sí o sí emojis, ¿no? Sí o sí emojis No valen Stickers No, no, no No valen Letras Ah Bueno, bueno Solo emojis Ahora, ya tengo dos Los estás viendo, ¿no? Sí Eso puede ser Estrellita mía también No, no, no Porque vas a ver El último Que tengo pensado Acá Acá está Mira Paralelos No, muy bueno Universo paralelo A ver, tengo uno más Tírame otro Te tiro Porque lo había pensado acá Cuarteto sesión 3 Ah, vale, remata Eso no es un nombre De una cáncer No, 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 no Mentira Pará que había visto uno Está difícil esto Tu nombre Ulises Me está cargando ¿Por qué? Es muy difícil No, es fácil Es fácil No es fácil El primero es fijo Sí Pará Y el tú Lo puedo hacer así ¿No? No sé Ah, ya sé Ya sé Este Pará porque Me pone muy nerviosa No lo quiero poner Si no es con color No me gustan los amarillos Ahí va Tú Sí ¿Cómo haces nombre? ¿Hay documentos? Ah, bueno Eso sí llega a ver Ah, pará que no me está dejando buscar Ahí está Doku No Qué difícil lo való Es tu denuncia esa Tu denuncia Me mataste ¿Cómo lo harías vos? ¿Lo tenés? No, no, no lo tengo El segundo El tú está El tú lo tenemos todos No, sí El que Pondría Una mujer Y la manito Que escribe Ah, es bueno Por ahí iría A ver, para la manito Que escribe Claro Esa manito Y la cara de una mujer Y ahí más o menos Y ahí más o menos puede ir Tu nombre Tu nombre Mira cómo me cagaste con esa ¿Viste? A ver, te voy una más a vos Y nos vemos el himno Dale, dale, dale A ver si con esta Que no sea fácil Que no sea fácil Que no sea fácil Está difícil Pero no tanto No sé A ver Ah, ya sé Vamos con este primero Tenés 10 segundos para hacerlo Ponía reglas nuevas No, pará Ahí se me fue Ahí está No, qué hijo de puta Ah, ya sé Y la última Lo que no entiendo Por qué para abajo Así ¿Y eso? ¿Y eso, Agustín? Esto es un lenguaje nuevo De gente De Centennial Yo no lo entiendo esto Sí, sí, sí ¿Qué significa esto? O sea, el 9 Ponele que el mes es septiembre ¿Y esto? En 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 septiembre Mira los chicos La chica fuiste mía No te dañé No te dañé ni explicación Digo, ¿cómo le hubiera hecho ese? Ese estaba Te estaba poniendo a prueba Tremendo Vamos con el himno mejor Que no me sale No me sale No estoy para eso Mejor Me sirven más los stickers Los stickers son más explícitos Sí Vamos con el himno mejor Nos vamos Porque hoy estamos ahí Con himno de la semana Arranca el himno o no arranca ¿Tenés el himno? Es que el pato está durmiendo en la siesta Poneme el himnito de la mona Así de fondo Te falta esa Que estamos con operador nuevo, chicos Y está costando Poneme el himno Porque es momento Es la hora 18, 4 minutos Es que nos pasamos un poquito 18, 4 minutos Momentos de escuchar El himno Nacional Cuartetero De esta semana Que en homenaje al señor Ariel Triunfador Ferrari Escuchamos Ata una cinta amarilla a tus cabellos Suena para todo el país Toda Latinoamérica Y toda la estratosfera El himno cuartetero de la semana Volviendo a ti yo ahora estoy Pero yo no sé si aún me quieres tú Espero que mi carta haya llegado a tu poder Pues entonces tú sabrás ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Y después miré Y te olvidaré Y nunca volveré Por eso que una cinta Llego rostro Le atardecer Arriba todos Acompañando con las palmas Vamos todos Hace tres años que me fui Y me muero por tenerte junto a mí Quisiera que supiera Que este tonto corazón Grita por amarte Por salir de su prisión Salir de su prisión Que una cinta amarilla Atada al roble esté Si es que aún mi amor Me quieres a mí Si no la veo atada No me detendré Y dejo de iré Y te olvidaré Y nunca volveré Por eso que una cinta Llego rostro Le atardecer ¡Eso, eso! ¡Oh! Salud muy especial Para Juan Ortega Que nos acompaña esta noche Para los chicos de San Vicente Muchas gracias por estar aquí ¡Oye! ¡Upa! Que una cinta amarilla Andada al roble esté Si es que aún mi amor Me quieres a mí Si no la veo atada No me detendré Y dejo de iré Y te olvidaré Y nunca volveré Por eso que una cinta De gorro Le atardecer ¡Eso, eso! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Fuerte el aplauso! Más por más es más Más por menos más Menos por menos más Sacá la cuenta que quieras Siempre el resultado es Más Cuarteteando más Noticias En Así tocaba Leonor Una cena especial La Barra Anunció una gala solidaria Para recaudar fondos Y así ayudar A niños y niñas Que atraviesan Tratamientos oncológicos El evento tendrá lugar En La Cayetana El próximo martes 24 de septiembre Exactamente 30 años Después del primer Baile de la banda Terminó La Espera Que locura presentó Su nuevo tema En colaboración Con Emanero y Paper La canción se titula Me duele tu traición Y ya se encuentra disponible En las plataformas digitales A menos de 24 años Horas de su estreno Ya superó Las 200.000 vistas En YouTube Los amigos A la coqueta El Rey Pelusa Prepara un baile especial Para el Día del Amigo El cantante Se presentará En Sociedad Belgrano En una noche Donde sonarán Más de 40 éxitos De su repertorio El día sábado Es la hora 18 9 minutos Temperatura 18 grados En la ciudad de Córdoba Y estas fueron las noticias En Asito Caballero Más por más Recorrió y supervisó Los trabajos que se están llevando a cabo En la zona sureste Después de 40 años de espera Este barrio tendrá El tan anhelado asfalto El cual brindará mayor seguridad Al transitar Y mejorará la calidad de vida De todos Córdoba Capital Córdoba Capital Te emociona Te transporta Te moviliza Te hace vivir momentos Que quedarán grabados Para siempre Córdoba Capital Te divierte Te sorprende Te brinda Y te invita a brindar A celebrar A sonreír Y disfrutar Cada rincón Y cada momento Viví un invierno único En Córdoba Capital Es única Te emociona Por fin vacaciones ¿Viste todo lo que hay para hacer En las vacaciones de invierno En Jesús María? Safari fotográficos Recorridos en bici Actividades en los museos Clases y talleres De un montón de cosas Actividades en la naturaleza Y el 20 y 21 de julio El festival ¡Adentro! Hay mucho más Pero no te las puedo contar A todas en este app Busca info En la página web De la Mundo Ah, me olvidaba Todas las actividades Son gratuitas Nos vemos ahí Jesús María Ven y cuando quieras Municipalidad De Jesús María Feria Internacional de Vida Sana y Aire Libre Sumate Conocé nuevos proveedores Enterate de las mejores ofertas y promociones Somos la oportunidad para realizar alianzas y vínculos comerciales Novedades y tendencias Capacitaciones Charlas Un punto de encuentro único Córdoba vive sano 28 y 29 de septiembre Centro de Convenciones Predio Ferial Córdoba Informate y adquiri tu stand al 351-791-6533 Organiza Grupo Más Realiza Flavio Lorenzo Producciones Integrales Cor 10 Inbatible Del jueves 4 al miércoles 10 de julio Jabón líquido para diluir a la mati que colabado Rinde 3 litros por 500 centímetros cúbicos 3.899 pesos Cor 10 Vení a Yumac Que tenemos el nuevo plan de ahorro de motos Yamaha Y llévate tu moto FZFI B 3.0 En cuotas de 100.675 pesos No lo dudes, te esperamos en Rivera Indarte 470 y 520 Avenida Colón 3995 Yumac Mucho más que una moto Regresa a los escenarios El mejor vendedor del mundo Jürgen Clarice en Argentina Vender o morir Vení a capacitarte con el mejor en vivo Tres únicas presentaciones en julio en Argentina Veinticinco Córdoba Veintiséis Santa Fe Y treinta Buenos Aires Vender o morir Jürgen Clarice en Argentina Entradas y experiencias Big Black Ya a la venta en tuentrada.com Jürgen Clarice en Argentina Más por más es más Más por menos, más Menos por menos, más Sacá la cuenta que quieras Siempre el resultado es más Cuarteteando más Intento no pensar Intento estar alegre No puedo resistir Un día más sin verte Me muero por su amor Ahora tú la tienes Ya no tengo ilusión Te pido que la dejes Y escucha por favor Tú tienes que comprenderlo Que de mi mente borrar Es imposible Yo me muero Que tanto la necesito Que vivir Sin ella no puedo Ayúdame, te lo pido Solo tú puedes hacerlo Y escucha solo un momento Que a ti ya te da lo mismo Y yo la tengo solo en sueños Mi corazón necesita Estar con ella Sentir su cuerpo Dile que no la quieres Que tu amor Es solo un juego Te veo pasear Te veo pasear Tomada de su mano Y no puedo mirar Y no puedo mirar Me está doliendo tanto Llorando estoy por ella Mi corazón me puede La quiero yo tener Te pido que la dejes Y escucha por favor Y escucha por favor Tú tienes que comprenderlo Que de mi mente borrar Es imposible Yo me muero Que tanto la necesito Que vivir Sin ella no quiero Ayúdame, te lo pido Solo tú puedes hacerlo Y escucha solo un momento Que a ti ya te da lo mismo Y yo la tengo solo en sueños Mi corazón necesita Estar con ella Sentir su cuerpo Dile que no la quieres Es que tu amor Es solo un juego Te pido que la dejes Porque sin ella Porque sin ella Yo no soy nada Por favor Déjala Déjala Y escucha solo un momento Que a ti ya te da lo mismo Y yo la tengo solo en sueños Mi corazón necesita Estar con ella Sentir su cuerpo Dile que no la quieres Es que tu amor Es solo un juego Un cantante cualquiera Y una canción cualquiera De un grupo cualquiera De una ciudad cualquiera ¿A quién le importa lo que diga? Un natural de esta isla Dividido en mil dominios Y estás ahí sentada Cuando escuchas mis palabras La loca no te hagas Un arreglo cualquiera De un músico cualquiera Que está en escena De este lugar cualquiera Y no pedimos donde empieza Somos amantes que lo sepan Tienémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran Pa' que amores tuvieran Es que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Un arreglo cualquiera De un músico cualquiera Que está en escena De este lugar cualquiera Y no pedimos donde empieza Somos amantes que lo sepan Tienémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran Pa' que amores tuvieran Y es que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Eh 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 Si Ya va Mi cama no habla, pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Perdón, es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía No vi la señal de que iba en contra Fuido del que se ilusionó y aunque no funcionó Hoy te entregué mi vida No me pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y así sí me estoy muriendo Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo no me atrevo a recordar No me atrevo a sonreír No me atrevo a ser feliz Sí, tengo miedo de perder La cabeza otra vez Si por ti ya la perdí Tú, tú que me haces esconder Mis latidos bajo piel No te quiero molestar Pero yo me he llegado a encabronar Siento que no tengo nada Y reviento porque sé Y reviento porque sé Que te quiero a pesar Que tú si puedas estar sin mí Te mentiría si digo que En todo el día no pienso en ti Porque muero al pensar Que has escondido tu corazón Vuelvo a mentirte diciendo que Nunca sería tu soñador Porque muero al pensar Yo cuando duermo sueño que La luna alumbra tu piel Abrazada junto a mí Pero no me despierto Me despierto y tú no estás Ya a mí me come el colchón Y ya vuelvo a recordar Que te quiero a pesar Que tú si puedas estar sin mí Te mentiría si digo que En todo el día no pienso en ti Porque vuelvo al pensar Que has escondido tu corazón Vuelvo a mentirte diciendo que Nunca sería tu soñador Yo me consumo en la realidad Yo olvidarte no olvidaré Quisí intentarlo pero fallé Siento que te me vas A cada paso quedo sin ti Algo desnudo en la soledad Cuando te llamo y no estás aquí Déjame reventar El horizonte del porvenir Dándole al sueño una realidad Con las caricias que hice por ti Porque muero al pensar Óyeme Dame de tu amor Ajá Es triste que le pedí La noche aún no llegó Es nuestro tiempo de amar Sin nada que reprochar Él ya sospecha este amor Prohibido Que no se puede ignorar Me llena de placer Pero no puedo evitar Al mismo tiempo el pensar Que me engañe como a él Amor, amor infiel El que más amas sufre más A quien quiere de los dos Yo soy un juego ocasionar Amor 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 infiel Amor La rata está conmigo Pero ya sé que no es la mía Soy en su vida el momento Que más se siente mujer Después de amarme sin prejuicio se disfraza De señora y vuelve a él Me llena de placer Pero no puedo evitar Al mismo tiempo el pensar Que me engañe como él Amor, amor infiel El que pasaba sufre más ¿A quién quieres de los dos? Yo soy un juego ocasional Amor, amor, amor infiel Yo sé que nunca lo dejarás por mí Que soy en su vida Un amor infiel Me llena de placer Pero no puedo evitar Que me engañe como él Amor, amor infiel El que pasaba sufre más ¿A quién quieres de los dos? Yo soy un juego ocasional Amor, amor, amor infiel Más por más es más Más por menos, más Menos por menos, más Sacá la cuenta que quieras Siempre el resultado es Más Cuarentemente más Cuarentemente más Y no se enoja Y no se enoja Y no se enoja La barra Y cantamos juntas Inocente Hasta que todos se vayan Esa noche voy a cumplir Con mi misión Es que tú repitas El pedazo de mierda Y no se enoja Y no se enoja Bueno, le escuchamos a Vane Velázquez A Banda Mix Haciendo 200 copas Antes escuchábamos a La Barra Con Amor Infiel Y che, estrenó lo nuevo De Qué Locura Tenemos canción nueva Ahí en esta especie De session Que se llama Que es un Un continuado De canciones Que viene sacando Emanero Junto con otros artistas Lo hizo con Ulises Bueno Lo hizo con La Conga Con Pablo Tamañini Ahí los hizo cantar A Los Palmeras A Antonio Ríos Bueno, ahora Llegó el momento De Qué Locura Emanero Con Paper Y Qué Locura Hay una conjunción De estilos Una conjunción De mix De cosas distintas Pero todos reunidos Para hacer esta cumbia Que se llama Me Duele Tu traición Y es lo nuevo De Qué Locura Emanero Escuchalo Que rufla papá El último café Que nos tomamos Está endulzado Con tus mentiras Me siento como Un artista frustrado Ya no tengo La musa Que me inspira Me dejaste solo Ella jugó conmigo 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 Y aunque no guarde rencor De lo que ella me hizo No me olvido Me engañaste y te reíste de mí ¿Cómo hago para olvidarte? ¿Cómo hago para olvidarte? ¿Cómo hago para olvidarte? Me duele tu traición ¿Cómo hago para seguir? Ese es el Piper Su amor fue un delito Y es que pasarte en mi amor Y es que pasarte sincero Mi vida entera por hoy Me engañaste y te reíste de mí Me engañaste y te reíste de mí ¿Cómo hago para olvidarte? Me duele tu traición ¿Cómo hago para seguir? Para, para, para que les cuento ¡Qué tarado! ¿Cómo hago para olvidarte? Me engañaste y te reíste de mí Que llevas ahí el cuarteto Llegando lejos Llegando a Buenos Aires Y a los artistas que están sonando En este momento Y ahora la quiero presentar a ella Porque ustedes saben que hace un tiempo Se presentó un proyecto Se presentó desde el gobierno Que la idea es convertir al cuarteto En patrimonio de la humanidad En patrimonio inmaterial, ¿no? De la humanidad Y es en marco de esto que viene sucediendo Desde hace unos años De la revalorización del cuarteto De pensar el cuarteto como cultura No es solamente la música que escuchamos Cuando salimos, cuando vamos al baile Sino que es parte de lo que somos Como cordobeses Y como comunidad Que crecemos escuchando cuarteto Que nos socializamos a través del cuarteto Bueno, y todo lo que significa Para nosotros los cordobeses Entonces, ahí tiene mucho que ver La educación en todo esto Y en lo que ven los chicos en las escuelas Ya se está implementando el programa En las escuelas En música Se empieza a explicar un poco De qué se trata el nacimiento Se habla de Leonor Marzano Bueno, y yo quiero hablar con ella Que es una docente Que se llama Jessica García Ella le da clases a los más chiquitos A los de segundo grado Pero les está explicando un poco esto Y armó una forma distinta Un proyecto Encaró un proyecto Que es una forma distinta De poder explicarles a los chicos Qué significa el cuarteto Qué es esto que estamos escuchando Ir más allá de las canciones Pero quiero que me lo cuente ella Se llama Jessica ¿Cómo estás, Jessy? Señor Jessy Señor Jessy Bueno, un gusto estar con vos Y bueno, saludar a todos Bueno, ¿cómo andas, Jessy? Bueno, quiero que me cuentes un poco De qué se trata Qué es lo que haces ahí con los chicos Bien, nosotros hemos tratado el cuarteto Como un objeto de estudio, ¿sí? Con el fin de fortalecer Las capacidades de los chicos Por ejemplo, de lectoescritura Hemos abordado el cuarteto Y surge de una pregunta De los estudiantes Tenían que investigar los chicos Qué música se escuchaba antes Y qué música se escucha ahora Y dieron con que la mayoría De las respuestas Siempre aparecía el cuarteto Entonces uno de los estudiantes Pregunta al señor ¿Por qué siempre el cuarteto? Y ahí fue, digamos El disparador para empezar A investigar sobre el cuarteto Los chicos han podido recrear La historia de la Leo Han podido recrear en el aula Un museo Del museo del cuarteto Han hecho una réplica Han trabajado con historiadores Con los chicos muy conocidos Que tienen el Instagram De la Calecita de la Historia Han podido entrevistar La directora del museo Que es Lorena Jiménez Y se han podido basar Por ejemplo, en el documental De Cadena 3 Para abordar este género Y hasta poder recrear El baile típico De Leonor ¿Todo esto me estás hablando De niños de qué edad? ¿De 7, 8 años? ¿Segundo grado? Segundo grado Y estamos trabajando En complemento con Cuarto Que también está abordando El mismo contenido Y también surge la consulta Si siempre será el cuarteto Cuando uno se va de Córdoba ¿Qué pasa cuando uno se va de Córdoba? Porque uno de los estudiantes Había viajado para ver talleres A Ecuador Y él venía fascinado Y dice Señora, ya se escucha cuarteto ¿Ah, sí? Bueno, ¿qué pasa cuando uno Deja Córdoba? Seguirán escuchando el cuarteto Así que no hemos contactado Tenemos corresponsales En distintas partes del mundo Que se han sumado al proyecto En Francia En Suiza En México Nueva Zelanda Estados Unidos Que nos han mandado Su testimonio Contando ¿Qué es el cuarteto para ellos? Si lo siguen escuchando ¿Y qué le genera? Y lo más llamativo de todo Que todos los testimonios Dicen que le genera alegría Que fue para eso Que fue creado el cuarteto Por Leonor O sea, ustedes lo hicieron A través de una página de Instagram ¿Puede ser? Que se llama Tunga Tunga En el mundo ¿O cómo convocaron a la gente? Nosotros Primero empezamos Con los familiares De los estudiantes Que empezaron a sumarse Que estaban en el exterior Y luego Ha sido un boca en boca Y sí Lo invitamos a todos A seguir en el Instagram Nuestro Que es Tunga Tunga en el mundo Y ahí vamos subiendo Los testimonios La gente nos va mandando Por ahí Los mensajes Y nosotros Bueno, después los editamos Vamos subiendo Porque también Ubicamos los chicos Donde queda el lugar Donde mandan el mensaje Así que todo testimonio Empieza con un mapita Para que ellos puedan localizar De dónde viene Me imagino Claro, esto que me estás diciendo vos Es como una forma también De enseñarle otras cosas O sea, no solamente Le están enseñando El cuarteto La música La cultura de Córdoba Sino también No sé Tenés un mensaje De Nueva Zelanda Y los chicos dicen ¿Dónde queda Nueva Zelanda? Como que despierta otras cosas ¿No? Hay otras formas de aprender Es que justamente Es parte de lo que es El cuarteto ¿No? Que así como trasciende En este caso Escenario Frontera Trasciende El hecho De que solamente Es un contenido más Si no es que nos permite Justamente a los docentes Puede abordar un montón De cosas Estamos trabajando De manera articulada De manera transversal Con profes de teatro De danza De dipro Que es educación tecnológica Tratamos de que Este contenido Que es tan rico Los chicos Lo puedan aprovechar Al máximo Y contame del museo Ese mínimo museo Que se armaron Ese mínimo museo Que armaron en el aula Bueno Nosotros fuimos Visitamos el museo Del cuarteto Ahí pudieron entrevistar ellos A Lorena Jiménez Vinieron encantados Entonces La propuesta Esta también Arma un documental Para poder presentar La legislatura De lo que venimos Investigando Y trabajando Entonces los chicos Decían Seño El documental De cadena 3 Se grabó En el museo Del cuarteto Y nosotros ¿Cómo vamos a grabar Si no tenemos museo? Así que bueno Los padres Se pusieron mano A la obra Han hecho instrumentos Tenemos hasta Maniquí De celebridades En el museo Así que bueno Es como un escenario Para que los chicos Puedan grabar Su documental Vamos a presentar En la legislatura Es lo que Nos tenemos proyectos Y esperamos Poder hacerlo Y también Que un contexto Que recreara Todo lo que ellos Vienen aprendiendo Acá estoy viendo Estoy formando En el Instagram Lo que subieron Del museo Y veo que tienen No sé Unos dibujos De ¿Quién es? La Mona Jiménez Después tienen Algunos instrumentos Tenés el violín Tenés varias cositas Sí Hicimos un listado Con los chicos Que no podía faltar Y bueno Estaban los instrumentos El contrabajo El violín El acordeón Y han hecho un piano Los padres Que tienen tamaño real El piano No Ahí lo estoy viendo Qué bueno eso No Mirá lo que ¿De qué es el piano? ¿De madera? ¿De qué? ¿O de cartón? De cartón Pero lo han pintado Que parece madera Y si vos notás También los sapos Colocados Como los sapos Que tenía El piano De Leonor Para espantar A los bichos Aprendieron Aprendieron bien Los chicos Están aprendiendo Ahí la historia Del cuarteto Exactamente Y bueno Con la profe de arte Han hecho unos cuadros Pintados con arte pop Sobre Leonor Y la Mona Jiménez Dos grandes representantes Para nosotros Del cuarteto Y han creado Un maniquí Porque en el museo Del cuarteto Hay Hay vestimentas Maniquí con vestimenta Y los chicos Los que han hecho Han recreado Un maniquí Con la Vestida Con las mujeres Importantes del cuarteto Donde ahí encontramos Bueno Lorena Jiménez Mario Olave Eugenia Quevedo Las músicas Que tocan En percusión En la Mona Jiménez Vanesa Vanesa de Valamix Claro Y que notas vos Que repercusión Tienen así En los chicos En los padres Que les dicen Y están fascinados Los chicos Como que esperan El día Para nosotros Tenemos un día Para trabajar Y están fascinados Fascinados En seguir aprendiendo Están en vacaciones Pero me siguen Mandando fotos Han ido De paseo Por ejemplo Del centro Y se han sacado Fotos En el piano De Leonor O sea que están Re enloquecidos Dicen Señor mira Acá se ven Los sapos Están muy Muy contentas Tanto las familias Han tenido Un gran apoyo Porque también Han sido un protagonista La familia En todo este proyecto Y la verdad Que también De la gente De la gente Del exterior Que se han sumado A dar su testimonio Que nos siguen enviando Así que El que quiera colaborar También está invitado Así que bueno Muy contentos Logros a nivel De aprendizaje Muchísimos Se ve Digamos Su oralidad La manera De querer leer Para aprender más Para nosotros Eso es muy importante Y más allá De lo que los chicos Puedan aprender En este momento Y en el curso Y en lo que están haciendo ¿Vos creés Que esto también Puede ser parte Que puede aportar algo A todo este proyecto De que el cuarteto Se convierta finalmente En patrimonio En material de la humanidad? Y sí Yo creo que Los chicos Lo que están aportando Es ver Cómo El cuarteto Es realmente Un patrimonio Porque sigue En el imaginario Colectivo De la gente Por ejemplo Que se va de su país Que tiene que dejar Acá no sé Casa Amigos Pero se lleva consigo Por ejemplo El cuarteto Hay cosas Que uno tiene que dejar Pero el cuarteto Es como que Lo sigue acompañando Entonces Bueno Los chicos Han trabajado Con los historiadores ¿Qué es patrimonio? ¿Qué es el UNESCO? ¿Por qué se cree el UNESCO? Que justamente Puedes resguardar Los patrimonios Entonces Han abordado Todos estos conceptos Han podido ver Entre esa clasificación De patrimonio Dónde entra el cuarteto Y por qué Es tan importante Poder preservarlo Para que siga Pasándose de generación En generación Bueno Qué lindo Qué lindo Todo lo que me contás Me encantaría Conocerlos Quiero ir a visitarlos Así me cuentan ellos ¿Sí? ¿Podemos ir? Sí Los chicos van a estar Chocho De espérate Y quiero que te cuenten ellos En vivo Porque son ellos Los protagonistas De los que vienen trabajando Y las cosas Que han venido Abordando en este proyecto Que la verdad Que el cuarteto No solamente Nos identifica Sino que también En este caso Una gran posibilidad Nos posibilita Poder seguir aprendiendo Con los chicos Y mejorando Los aprendizajes Bueno Volvemos de vacaciones Entonces Vuelven ahí Los chicos Del receso De julio Y nos sumamos ahí Así le mostramos Y lo abrimos también El público del 12 Para que pueda conocer Un poco de qué se trata Y verlo ahí En la cancha A ver cómo lo sienten Y cómo lo viven los chicos Perfecto Los esperamos entonces Bueno Muchísimas gracias Estamos acá En comunicación Con Jessica García Ella es docente De un cole De barrio Rosedal Y bueno Y está ahí Con este proyecto La idea es hablar De cuarteto Meternos ahí Un poco Qué significa Para nuestra cultura Y ella lo puede trasladar Muchísimas gracias Jessy Y bueno Ya nos estaremos viendo Allá en el cole Dale Te esperamos Muchas gracias a todos Bueno Qué lindo Qué lindo Que son estos Estos proyectos Estas ideas La idea es un poco Conocer un poco más Acerca de nuestra cultura Que los chicos Desde chicos Aprendan Cómo funciona Qué significa Es solamente una canción Que bailamos Que la escuchamos en YouTube Que bailamos en la radio Bueno Me parece Espectacular Siempre valoramos Este tipo De iniciativas De parte de los coles Que hoy En la mayoría De los coles Se está haciendo Se está capacitando Los docentes Para que puedan hablar Un poco De la cultura Del cuarteto Como forma De socialización Y de identificación También De el ser cordobés Así que a mí Me parece Espectacular Y qué locura Te viste tan hermosa Como siempre Tu ropa combina Con tu cabello Y sales con tu amiga De la noche Que dice que es mejor Vivir soltera Dime si estás mejor Estando sola Buscando aventuras Pasajeras Andar besando Cuatro o cinco bocas Con besos Que no tienen Gusto a beso Allí es cuando Recuerdas De lo nuestro Y yo quiero Decirte Lo que siento Un beso equivocado Que no fue el correcto Miles de sensaciones Que despiertan Un momento Aún sientes En tu boca El sabor De ese recuerdo Yo era Yo era Y allá es cuando Te acuerdas Lo bien que la pasamos Intentando pedirme Que vuelva a tus brazos Porque soy la persona Que siempre has esperado Yo era Yo era Mi beso es mejor Estando sola Buscando aventuras Pasajeras Andar besando Cuatro o cinco bocas Con besos Que no tienen Gusto a beso Allí es cuando Allí es cuando Te acuerdas De lo nuestro Hoy quiero Decirte Lo que siento Un beso equivocado Que no fue el correcto Miles de sensaciones Que despiertan Un momento Aún sientes Aún sientes En tu boca El sabor De ese recuerdo Yo era Yo era Y allá es cuando Te acuerdas Lo bien que la pasamos Intentando pedirme Que vuelva a tus brazos Porque soy la persona Que siempre se ha esperado Yo era Yo era Un beso equivocado Que no fue el correcto Miles de sensaciones Que despiertan Un momento Aún sientes En tu boca El sabor De ese recuerdo Yo era Yo era Y allá es cuando Te acuerdas Lo bien que la pasamos Intentando pedirme Que vuelva a tus brazos Porque soy la persona Que siempre se ha esperado Yo era Yo era Y así pasaba Qué locura Escuchando Yo era Y ya vamos llegando Al final del programa 18.51 minutos Ya estamos llegando Ahí el CRM Me han abandonado Los chicos Se me fueron Se me fueron Bueno pero mañana Mañana creo que volvemos Con equipo completo Vamos a estar acá Con todas las novedades Creo que también mañana Va a venir una invitada Vamos a estar charlando Ahí con una invitada Que viene de afuera Pero que tiene mucho Muchas cosas para contarnos Como que ahí Por el lado de Cómo se preparan Fadernay Cómo se preparan Cuáles son las costumbres Cordobesas Cómo las lleva afuera Bueno ya vamos a estar Charlando Mañana Bueno estos días Nos va a estar visitando Y está chusmeando acá La red de Cuarteteando Que ustedes saben Que lo tienen que seguir Arroba Cuarteteando El 12 en Instagram Para no perderse Absolutamente de nada Porque ahí tenemos todo Viste al toque Al toque Apenas surge algo nuevo Lo tenés en Cuarteteando Todo el equipo atento Y hace un rato Acaba de publicar Track 1 Ustedes saben Que se viene El gran regreso De Track 1 Ya lo estuvimos En realidad Porque estuvieron primero En el Cosquín Cuarteto Estuvieron también tocando En uno de los festivales De la Mona Y bueno y es como uno De los reencuentros Ahí más esperados Del Cuarteto Porque Marcos Bainotti Udante Landy Vargas Marcaron una época Una época dorada De esas previas En los bailes de la Mona De unos temazos Después cuando se lanzaron solos Bueno fue realmente impresionante El legado que dejaron ellos Y que hoy en día Siguen muchos Mucha gente pidiendo por ellos Porque vuelvan a estar juntos Cada uno tiene su proyecto Cada uno está haciendo Sus cositas solo Pero está bueno Volver a verlos Cada tanto juntos Y dentro de poco Se va a dar un reencuentro Todavía no le han puesto fecha Pero vienen tirando Como algunas pistas En las redes sociales Y mirá lo que acaban De subir los chicos A ver Lo chusmeamos Así lo vemos A ver que dice el profe En qué andan A ver en qué andan En qué están haciendo Le muestra algo Un disco Un disco Se cantaron ahí Recordando Nada Todavía no nos dan una pista Che Volvelo Un Nokia 1100 No, me muero Chicos ¿Quién tenía un Nokia 1100 acá? ¿Quién no tuvo un Nokia 1100, no? Y claro Si es la época De Draco 1 Es buenísimo esto Pero claro Hasta ahí nomás Hasta ahí nomás Ahí nos dejaron ellos Qué bárbaro Bueno, se viene dentro de poco El gran reencuentro De Draco 1 Y bueno Ya que estamos Nos vamos escuchando Algo de Draco 1 ¿Les parece? Algo lo canta el profe ¿Qué tema ponemos ahora? No ¿Qué tema? Sobre la memoria de mi corazón En el cierre De Así tocaba el honor Nos vemos mañana A las 17 Por la 91.3 Y por el canal de YouTube De Cuarteteando Chau, chau Y despierto con tu olvido Y despierto sin tu voz Hay huellas en tu camino No hay ningún dolor Una grita sin sentido En mi corazón Si la vida continúa No perdona el tiempo Solo para ti Toda esa historia Algo que pasó Solo queda en la memoria De mi corazón Te quiero y lo que tengo aquí Conmigo Y cada día pasa Y no te olvido Y tu llanto siempre va Contigo Yo te perdí Yo te perdí Yo te quiero y lo que tengo aquí Conmigo Y cada día pasa Y no te olvido Mi pensamiento siempre va Contigo Estás aquí En la memoria De mi corazón Arriba la palma Vamos que venimos Cuando uno se enamora Y el otro no Para Pauli Para Vale Si la vida continúa No perdone el tiempo No Para ti Todo es historia Algo que pasó Solo queda en la memoria De mi corazón Te quiero y lo que tengo aquí Conmigo Y cada día pasa Y no te olvido Mi pensamiento siempre va Contigo Yo te perdí Yo te perdí Te quiero y lo que tengo aquí Conmigo Y cada día pasa Y no te olvido Mi pensamiento siempre va Contigo Estás aquí En la memoria De mi corazón Somos música Y más Y más ¡Gracias!